Para determinar si el aceite de tu automóvil está en buenas condiciones, puedes seguir estos pasos. 1. Comprueba el nivel del aceite. Estaciona el automóvil en una superficie plana y asegúrate de que el motor esté frío para obtener una lectura precisa. Abre el capó y localiza la varilla de medición del aceite, por lo general, tiene un mango de color amarillo-naranja. Retira la varilla, límpiala con un paño limpio y vuelve a insertarla completamente en el tubo. Luego, retírala nuevamente y observa el nivel de aceite en la varilla. Debe estar entre las marcas Minimax o Full indicadas en la varilla. Si el nivel está por debajo del mínimo, es necesario agregar aceite. 2. Examina el color del aceite. Observa el color del aceite en la varilla. El aceite nuevo suele ser de color ámbar o marrón claro. Si el aceite está oscuro o negro, puede indicar que está sucio y necesita ser cambiado. 3. Verifica la consistencia. Frotando una pequeña cantidad de aceite entre tus dedos, puedes evaluar su consistencia. El aceite en buen estado debe sentirse suave y lubricante. Si notas partículas sólidas o una textura granulada, podría ser indicativo de contaminación o desgaste excesivo. 4. Presta atención al olor. Si percibes un olor a quemado o a productos químicos fuertes proveniente del aceite, podría ser un signo de problemas en el motor. Un olor desagradable o inusual podría indicar la presencia de contaminantes o la necesidad de un cambio de aceite. 5. Revisa la fecha del último cambio de aceite. Si tienes acceso al historial de mantenimiento de tu automóvil, verifica cuándo se realizó el último cambio de aceite. Si ha pasado mucho tiempo desde el último cambio o has recorrido una cantidad significativa de kilómetros, es posible que sea necesario cambiar el aceite, independientemente de su apariencia. Recuerda que estos son sólo indicadores generales y que siempre es recomendable seguir las recomendaciones específicas del fabricante del automóvil en cuanto al tipo de aceite y los intervalos de cambio. Gracias por ver el video, suscríbete.